El jurado ya está listo, el trovador y la orquesta, más falta la trova mía para prender esta fiesta. Me le quiero encomendar a este público antioqueño, pues de la mano de ustedes hoy voy a cumplir mi sueño. Ahí está equivocado si enfrenta este desafío, pidiéndole ayuda a ellos porque es que el público es mío. Este público es de todos y eso me parece extraño, yo era un aparecido y me lo gané el otro año. Pero eso a mí no me importa, sea más inteligente, no reviva del pasado lo que no hace en el presente. Si el presente mío es bueno, siempre yo cumplo mi ley, y hoy vengo de favorito pa' poder quedarte rey. Te presentaste en un reality de yo me llamo, pero creo no me erizaste porque es que yo hoy sí me llamo. Si usted no se erizó, no hay problema ni error, porque hoy voy a erizar a todo Plaza Mayor. Ahí está equivocado y manejelo con calma, que yo hago erizar la piel, el corazón y el alma. Con diferentes maniobras se hace la competencia, usted con la payasada y yo con mi inteligencia. Porque es que el verso mío es un verso muy escaso, prefiere la mala cara o la diversión payaso. Y se vistió como yo, pero aquí lo desintegro, como comparar un Twingo con un Lamborghini negro. Ahí está equivocado, esto es una volqueta, cuando han visto un Lamborghini con esas boletas. Yo no le entendí la trova que hace aquí en la medida, vaya buscando parcero de una vez la salida. ¡Déjemelo ahí!